A las buenas noches gente, bienvenidos al canal de X-Plane en habla hispana. En el día de hoy vamos a realizar un vídeo simplemente para felicitaros la Navidad y que os deseamos desde X-Plane en español una feliz Navidad y un próspero año 2017. Vamos a pausar los vídeos diarios durante estas Navidades, ya que yo voy a estar fuera, y el próximo año comenzaremos a seguir realizando vídeos. En principio espero que sean diarios, depende de la acogida que haya tenido esta primera tanda de vídeos diarios. Y nos quedan muchas cosas en el tintero que dejábamos aparcadas en vídeos anteriores. Teníamos varios vuelos pendientes completos, vuelos para aprender la navegación, para terminar de aprender todo sobre la Cessna 172. También teníamos pendientes algunos plugins a fondo, como FS Economy, hacer algún vuelo, explicaros todo sobre FS Economy, ver ejemplos de un vuelo real. Y también nos planteamos hacer, bueno, me planteo hacer algún directo, algún fin de semana o alguna tarde, para que podamos chatear, digamos, con el chat de Google y empezar a hacer algún directo. Así que nada, os deseo una feliz Navidad, un próspero 2017, y nos vemos ya para el próximo año, esperemos que para después de Reyes ya tengamos comprada la licencia que nos la traigan los Reyes Magos del X-Plane 11, si todo va bien y sigue como está, y merece la pena comprar la licencia, y continuar los vuelos, hacer directos, y espero que todo el contenido os esté gustando, y que sugiráis cambios en el canal, proponer vídeos que queráis que se realicen, algunas dudas, intentaremos solventarlo todo con vídeos explicativos en español, y sin ediciones, tal cual se graba es lo que se sube, para que sea lo más transparente posible. Pues nada más, eso es todo. Feliz Navidad y un próspero 2017. Nos vemos a la vuelta del año. Buenas noches gente, un saludo.